Atención, comienza el show Don't give me the money, just give me the flow Prende el ambiente y se siente el calor Come on, be close, I want it some more Allá viene, él con su trompeta Ya se pone firme y dura como metralleta Todos le preguntan si ya sabe dar la tecla Él dice que es fácil como andar en bicicleta ¿Dónde está la chica que lo mueve? Saluden al Viper, no esperen Who is the miss in the neighbor? Tócame la pizza que tú quieres Tócame, 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 toque Tócame, tócame y déjame llena Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame Okay Yeah Toco toco a cosa buena Toco toco a cosa buena Toco toco a cosa buena Perfected, aquí estoy Traigo el tempón I'm bringing the rhythm You're playing the drum La gente lo quiere, lo baila en la road La gente se mueve, moving with the sun Allá vuelve como la secreta Cuando te das cuenta se te vuela por la grieta Así te controlan como pura marioneta Sube, que te sube, que te sube, que recuerda ¿Dónde está la chica que lo mueve? Saluden al vibe, no esperen It is the best in the neighborhood Tócame la pieza que tú quieres Tócame, 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 toco Tócame, tócame y déjame llena Tócame, tócame, tócame Tóca que toque, toque, toque Tóca que sabuan Tócame, 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 tócame Tócame, tócame, tócame Y déjame llena Tócame, tócame, tócame Tó hj compartment, toque, toque Tóca, cosas buenas Allá viene, chica, ponte súper Tóca la roqueta con dos manos como trupe Allá viene, revienta motores Prendete la chica cuando suenan los tambores Cuando suenan los tambores Prendete la chica cuando suenan los tambores Tócame la pieza que tú quieres 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 Tócame la pieza que tú quieres